Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Una gran noticia para empezar, y es que Gaby ha sido convocado por Luis Enrique para jugar con la selección absoluta. Esto es lo más importante después de tanta noticia nefasta y después de tantos ridículos en Portugal y reuniones a altas horas de la mañana para saber qué entrenador va a ser el nuevo en los próximos días. Es algo que ya empieza a cansar bastante a la gente. Ahora hablaremos de ese tema, pero que Gaby sea convocado por Luis Enrique pues me da a entender que Luis Enrique está más pendiente de los jugadores jóvenes del Barça que el propio Ronald Koeman, aunque luego tengamos que escuchar por ahí que Ronald Koeman es un amante de los jóvenes y los hace jugar cada breve tiempo, cuando no es así. Cuando han jugado constantemente han sido porque los lesionados veteranos pues estaban fuera de combate. Y en Portugal vimos la realidad, vimos la realidad. Que luego lo sacarán en la segunda parte y a remolque el partido es otra historia. Porque no confían ellos, porque si hacen tan buen partido contra el Levante y teniendo en cuenta que el Levante es el Levante y el Benfica es el Benfica pero si tienes ahí a Nico y a Gaby que lo han hecho estupendamente ¿por qué no les das la oportunidad? ¿Por qué no lo sacas? No, en la segunda parte y a remolque. Bueno, la buena noticia es que Gaby ha sido convocado para la selección española por Luis Enrique. Luis Enrique, un hombre que a mí como entrenador me gusta. Lo que no me gusta son sus formas con los medios de comunicación. Si no fuera por ese motivo, a mí no me importaría que el señor Laporta le diera una nueva oportunidad en el FC Barcelona. Y tal y como está ahora mismo el Barça, tampoco sería descabellado el contratar a Luis Enrique en un momento determinado. Pero vamos a lo que vamos. Y lo que vamos a decirles es que en estos momentos, y a pesar de que hayan leído Muñeco Gallardo, Pirlo y alguno otro más que se me escapa en estos momentos, lo de Pirlo no tiene sentido. Y lo del Muñeco Gallardo, que es verdad que en Sudamérica lo ha ganado todo, ya le están invitando a que no venga desde su propio país porque dicen que tenemos un equipucho o equipito o algo de esto. He leído por ahí. En fin, yo creo que ni el Muñeco Gallardo, aun siendo un buen entrenador, y Pirlo, que no dudo que algún día pueda hacer cosas interesantes, no son entrenadores en estos momentos para el FC Barcelona. En cambio, Xavi Hernández sí que lo sería. Roberto Martínez. Yo creo que Roberto necesita jugadores de prestigio y muy consolidados para poder llevar a cabo su juego. Me da esa impresión por lo que le he visto hacer a lo largo y ancho de su trayectoria en la selección belga. No sé si estoy acertado o no en el comentario, pero a mí me da la impresión de que este hombre necesita jugadores muy experimentados. También puede contar con gente joven, no digo que no, pero muy experimentados. Y volveríamos más al estilo de lo que está haciendo Koeman en estos momentos, que es utilizar a la vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hace falta aquí un entrenador muy valiente, y a pesar de que muchos lo digan con la boca pequeña, todo el mundo sabe que el único que ahora mismo podría, con tiempo, sin pedirles absolutamente nada, es al Xavi y a su equipo que vengan y que esté en el tiempo que haga falta para reestructurarlo absolutamente todo. Para mí esa es la mejor solución en estos instantes. Que se pueda hacer o no, pues en los próximos días saldremos de dudas. Por cierto, Koeman va a continuar, va a continuar hasta el partido del Atlético de Madrid. Gane, pierda o empate. Una vez que termine el partido, yo creo que va a ser cesado. Y va a ser cesado por una esencia de razón, porque Laporta necesita para el día 17, para es muy difícil, tal y como está todo, ¿no? Pero si él consigue solucionar lo de Koeman antes del 17, ya no está Koeman, y ficha a otro entrenador, evidentemente él se presentará, o pensará que se presenta como victorioso ante los socios y socias compromisarias. Compromisarios y compromisarias. Yo creo que por aquí van, van los temas. Y lo va a hacer después del Wanda, para que se acerque más con la propia asamblea, las explicaciones del CEO y tal, y de repente, pum, entrenador nuevo. Que acierte o no en el entrenador que traiga, eso ya será otra cuestión. Pero yo creo que por aquí van los temas. Y es presentarse en la asamblea con un nuevo entrenador y con la destitución del señor Ronald Koeman. En pocos días, pocas horas, lo vamos a saber.